Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Jair Poveda les saluda desde Panamá. Hoy vamos a ver una presentación súper interesante. Vamos a hablar sobre Internet, cómo funciona y qué herramientas podemos utilizar para hacer desarrollo para la web. Vamos a la presentación. Perfecto. Entonces, aprovecho un poco para comentarles que todos los jueves a las 7 y 30 hora de Panamá estamos haciendo un Meetup donde hablamos de diferentes temas relacionados con el diseño y el desarrollo web. Estoy seguro que les interesaría participar. Acá les dejo el nombre para que lo puedan encontrar y hoy hablaremos un poquito sobre el software para el desarrollo web. Mi nombre es Jair Poveda. Como les comenté, me pueden contactar en Instagram como JairManuelP o en LinkedIn con Jair Poveda. Bien, ¿qué software utilizamos para hacer desarrollo web y crear estas interfaces tan agradables que permiten interactuar con el usuario? Pero antes de eso, veamos cómo funciona el Internet. Acá estamos viendo una imagen que es bien descriptiva de todos los servicios que usualmente nosotros tenemos en Internet. Podemos ver que tenemos un servidor que está conectado a la nube y también otros dispositivos, tanto celulares, tabletas, laptops y desktop que se conectan a esa misma red. El Internet no es más que un conjunto de equipos conectados entre sí. Esto es a través de diferentes redes que se van conectando que es lo que conforman el Internet. Usualmente, y es así, todas las direcciones IP son las que representan un equipo o un nodo conectado a esa gran red que conocemos como Internet. Los servidores también tienen esa dirección IP. Pero quería explicarle un poquito el concepto de servidor. El servidor en sí se le dice servidor porque usualmente cuando nosotros navegamos por ejemplo en aplicaciones como Instagram o en una página web nosotros necesitamos recursos, necesitamos imágenes, necesitamos videos o tenemos que hacer un tipo de validación. Entonces, existen estos equipos en Internet que simplemente se dedican a servir estos archivos. Por eso se le conoce como servidores. Es como para aclarar ese concepto. Entonces, por el otro lado tenemos a los clientes que somos nosotros que usualmente estamos navegando por Internet, vamos de una página a otra y estamos consumiendo contenido que es enviado por los servidores. Todos estamos conectados a la misma red. Entonces, lo hacemos a través de direcciones IP. Acá tenemos un ejemplo de una dirección IP, es aleatoria. Pero también quería explicarles que es muy difícil que nosotros podamos identificar equipos a través de direcciones IP. Imagínense que yo pueda decir, bueno, puedes encontrar mi sitio web en 27.15.97.115. Está como bien complicado que las personas puedan entender eso. Y es por eso que surgió lo del servicio DNS, que es Domain Name Servers. Que es básicamente la compra de un dominio en Internet. Y ese dominio se tiene que asociar a una dirección IP para que las personas puedan entender más fácil. Por ejemplo, mi dirección IP es cultimedia.com. Entonces, ahí quedamos como que súper claritos por qué nace esto de los servidores de dominio y por qué ahora es tan fácil encontrar una dirección IP a través de un nombre. Entonces, hablemos un poquito de los desarrolladores. Como les expliqué, el frontend y el backend tienen dos roles distintos en el desarrollo web. Los servidores, por lo general, están mandando archivos. Entonces, dentro de una aplicación web, los desarrolladores de backend son los que se encargan de las bases de datos, de que todo esté bien funcionando con el servidor, que esté haciendo las peticiones y que esté enviando la información correctamente. Eso es lo que se encarga el backend. Por el otro lado, tenemos al frontend, que es el que crea las interfaces con las que nosotros utilizamos las aplicaciones, tanto web como móviles. Entonces, el frontend se enfoca en el diseño, en la estructura, en los botones, las formas, las tipografías, los colores, las sombras y la interacción de nuestra página web. Eso es importante porque es el que se encarga de crear la estructura de, por ejemplo, crear un input de usuario y un input de password, para que cuando el usuario coloque su usuario y password, esa validación se mande al backend y el backend no va a responder diciéndote, ok, aquí está el usuario y el password de esta persona. El backend lo que responde es, ok, en base a los datos que me mandaste, ¿la autenticación es correcta o la autenticación es incorrecta? Entonces, el backend más bien es como lo que no se ve dentro de nuestra aplicación web y el frontend es con todo lo que interactúa los clientes o los visitantes. Entonces, tengamos esos dos conceptos claros. Entonces, ¿qué lenguaje se utiliza? Por ejemplo, en el frontend, que es en lo que nos estamos enfocando ahorita, es utilizamos HTML, que es Hypertext Market Language, que es un lenguaje de etiquetas. Muchos le dirán, bueno, por ahí he escuchado que no es un lenguaje de programación. En sí no es un lenguaje de programación, pero sí tiene una estructura de etiquetas que nosotros debemos seguir para poder crear muy bien o elaborar de manera estructurada nuestro sitio web. Entonces, HTML significa Hypertext Market Language. Por el otro lado tenemos los CSS, que son archivos de cascada en estilo. Es muy importante porque son los que le dan el diseño a nuestro sitio. Por un lado tenemos el HTML que crea las etiquetas y el CSS es el que le da el estilo a esas etiquetas. Yo puedo crear en HTML un botón y el CSS dice, ese botón tiene los bordes redondeados, tiene un fondo azul, que el texto es blanco y cuando se pasa por encima, de repente cambia un poquito el tono de background. Eso lo hacemos con el CSS y todo esto es parte del frontend. Como les dije, es con todo lo que interactúa el usuario o el visitante al sitio web. El frontend también tiene que ver con el JavaScript. El JavaScript es un poquito lo que ya potencia nuestra aplicación web. Es lo que nos permite ya como crear una interacción más compleja de nuestras aplicaciones web. Hacer peticiones a los servidores, tanto como hacer animaciones un poco, digamos, diferentes. Que es lo que distingue de repente de una página web sencilla con una página web más compleja. Es lo que le añade funcionalidad a nuestra plataforma web. Entonces es importante que el frontend sepa todas estas cosas. Es cierto, hay personas que solo se dedican como que a la parte del marketado, de diseño y de repente tienes a otro especialista en JavaScript. Pero no se puede hacer así en todos los casos. La idea es que el frontend sepa manejar el lenguaje de JavaScript perfectamente para poder hacer su trabajo, digamos que de manera más independiente. Entonces, veamos algunas de las herramientas que podemos utilizar para hacer desarrollo web. Una de las, hace un par de años, estamos grabando este video en el 2020. Hace un par de años atrás, Sublime Text empezó a agarrar mucha fuerza. Entonces, era una aplicación, aquí me vamos atrás, se me fue atrás. Ok, aquí volvemos aquí a Sublime Text. Esta aplicación, este editor de código, en verdad tomó mucha popularidad por la versatilidad de cómo podías editar el contenido. Empezó esto del manejo de paquetes, que le podías instalar paquetes para que pudiera leer archivos de una forma más estructurada. Los archivos de Python, los archivos de Java. Pero, como todo, van mejorando, salen otras herramientas. Y una de estas otras herramientas que salió fue Atom. Y Atom tiene un estilo, digamos que fue enfocándose en un nicho de desarrolladores que les empezó a gustar esto de la interacción. También traía otro conjunto de paquetes muy bueno, pero no quiero enfocarme tanto en Atom y Sublime, porque actualmente la que más se utiliza es Visual Studio Code. Visual Studio Code, todas estas herramientas, cuando ustedes se conectan, y aquí estoy colocando la URL para que la puedan ver y también la voy a poner en la descripción del video. Ustedes pueden descargarla y están disponibles tanto para Mac, para Windows y para Linux. Entonces, ahí no van a tener problema con la plataforma que estén utilizando actualmente. ¿Cuál es la diferencia, de repente, de lo que me gusta mucho de Visual Studio Code? Que también incluye el tema de los paquetes, te permite editar o tener un tema específico para toda la interfase de lo que sería el editor de código. La verdad que funciona muy bien, también tiene integración con Git, yo puedo hacer mis commits, puedo hacer un montón de cosas internamente desde la misma interfase de Visual Studio. Ok, pero con esto quiero decirles que no hay un secreto para poder ser un buen desarrollador fronteer. Hay que practicar mucho, mucho de lo que no solo quedarse en que vi un video, aprendí, vi que alguien hizo esto con estos nuevos estilos, sino que llevarlo a la práctica. La práctica, en realidad, es lo que va desarrollando esas habilidades que ya ustedes de repente tienen como el inicio, pero necesitan pulir y desarrollar un poquito más. Al igual que los edificios, empieza bloque a bloque, hasta aquí ya puedes tener un edificio o un conocimiento bastante amplio de este tema. Entonces, vayamos a, aquí tengo abierto ya Visual Studio Code, Visual Studio Code básicamente es esta interfase que estamos viendo acá. Aquí lo que yo voy a hacer rápidamente es crear un archivo y voy a ponerle ese archivo index.html. Generalmente, cuando creamos una aplicación web, aquí voy a reemplazar, vamos a reemplazarlo. Cuando estamos creando una aplicación web, los archivos o iniciales de nuestro proyecto se le pone index porque es como el archivo principal. Esto puede cambiar, depende del desarrollo y cuando tenga un desarrollo bien complejo van a ver que existen bastantes archivos HTML. Entonces, a este index.html yo le voy a decir que va a ser un HTML5 y ven que rápidamente él me estructuró ya con HTML todas las etiquetas, digamos que las principales que debemos usar. Por ejemplo, acá uno solamente le tiene que editar el atributo de land a español en el HTML. Tenemos el meta, el meta chart set para poder ubicar todo lo que son las ñ y los caracteres especiales del lado acá de nuestro idioma, el título del proyecto y demás. Otra cosa que me gusta mucho y quería comentarles, ya que ustedes pueden empezar a trabajar, crear sus gifs, empezar a crear todo el contenido de su sitio web. Empezar a trabajar, empezar a trabajar, empezar a trabajar, empezar a trabajar, empezar a trabajar y todo lo demás. Está bastante, bastante, bastante chévere, pero les quería comentar esta parte acá en preferencias, vamos a code, preferencias. Tiene algo muy interesante que se le pueden instalar paquetes de todo tipo para la interfase. Si ustedes pueden ver acá ya yo tengo un par de paquetes, tengo el Firefly Pro y automáticamente al seleccionar ese otro tema, me cambia toda la interfase, tanto el color de las etiquetas, los atributos, los valores, pero también cambia todos los botones. Así que me parece súper, súper, súper interesante. Entonces, quiero dejar el video hasta acá, no quiero hacerlo como muy largo en el tema de explicar cómo, cómo, qué herramienta y qué tanto potencial tiene cada una de las herramientas. Al final del día cada persona se siente cómoda, se puede usar Sublime, puede usar Atom o la que ahorita está siendo más popular es Visual Studio Code. Sinceramente no es una cosa que les estoy diciendo por decir. Hay algunos proyectos que ya están en el canal de Cultimedia Panamá y ustedes pueden descargar totalmente gratis todos los archivos de ese proyecto. Lo pueden descargar y lo pueden empezar a utilizar con cualquiera de estos editores, a modificarlo y van a ver como toda la estructura, todos los archivos, todos los proyectos tienen sus archivos HTML y sus archivos de CSS. Así que sin más, hasta acá, les agradezco mucho el tiempo, espero que les guste. Si quieren ver más contenido, vamos a estar subiendo todas las semanas proyectos, como les digo. También pueden unirse al grupo de Meetup de Style Leading, lo voy a dejar en la descripción por si les interesa. Hacemos todos los jueves a las 7 y 30, hora de Panamá, reuniones y estoy seguro que van a poder participar. Ahí comentamos, hablamos, discutimos, la pasamos bastante chévere. Así que les agradezco y sin más los espero. Hasta luego y que estén muy bien. Chau.